Nuestra aplicación se trata que mediante la aplicación de text entre nivel básico, medio y avanzado poder detectar si se están registrando casos de bullying en las instituciones educativas y lo oportuno, lo que queremos hacer es detectarlos a tiempo. Necesita mi amor, ¿por qué no me habías contado lo que estaba pasando? La idea surgió por un problema que tuvimos con mi hermana, que sufría este problema y no lo sabíamos hasta cuando ya era demasiado tarde. Había mi equipo con nuestro experto temático, un amigo que es diseñador gráfico, mi mamá y yo y nos registramos para la convocatoria de apps.co y que vamos seleccionados. El apoyo de esto ha sido que las capacitaciones, los eventos... Entonces, lo que queremos hacer con A.B. Forky es saber el motivo real de por qué esa persona está actuando así. Tienes que confiar más en mí. Te quiero mucho. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.